es un video es un video ya es mentira es mentira es mentira mire Santandoni que presente cuantos minutos vamos a salir cuantos minutos vamos a salir cuantos minutos vamos a salir cuantos no chita chita si esta es un b**** es un b**** no vamos a contar es lo que lo van a atracar jajaja es un b**** 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 es mentira es mentira ¡Halo! Los siguen tratando de comprar una pizza No saben que color quieren Los Kenshi en el mundo de colores ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, pero los Kenshi se ve bueno con esa beba ¿Qué será lo que los Kenshi le hace a esa flaca? ¡Qué más alta que es! ¡Jale señas ahora! ¡Jale pelle que estás pidiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, corre, dale! ¡Pila de videos! Estamos aquí con Harley ¡Ruli, chukin! dale dale y que es lo que pasa? un ojo todito para recordarlo estamos a ti, luego hace asi yo no se si hace que coja la camara completa ahorita estamos en Facebook yo siempre hago videos para Youtube, de este lado siganme siganme tu viste que duro yo yo no te vi yo no te vi ay mi madre jajajajaj se paro el 9 jajajaj jajajaj que paso? que yo me servía para que bajara mas rapido vete sube vete sube vete sube vete sube no lo estoy viendo ya el diablo la vaciate esperate este se tiró de una vez este se tiró de una vez yo no lo vi cuando bajó cuando yo estaba grabando el salio asi de nuevo te vas a tirar ahora? si tu te fuiste en el momento mas bacano pero yo me tiré no es que yo no quería que saliera de él oye yo me puse en boxer y bajé por ahí a 200 tirense uno detrás del otro para que salgan asi po 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 y ya hay un nombre que es esa que viene gritando? ajajaj sufri de su translation y que salieron dos ne edita ajajaj ah no fue uno ,ajajajaj este escuchando Si fueron dos que se tiraron Que es para loco Ya, ya, vamos